¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada jueves, vamos a abrir cajas. En este caso hay Kid Drop y hoy vamos a abrir las nuevas cajas que han metido. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y ya estamos dentro de la página! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os llevo a la página. Y además, a los nuevos sorteos que he metido, vamos a echarles un vistazo. El primero de 10 dólares que está a punto de acabar, formado por 3 cuchillos de valor de 900. Y ahora chicos y chicas, porque vi que en los comentarios apoyasteis a tope los 3 talons que os prometí, limitados a 500 personas por valor de 6 dólares. Estos dos de aquí y este de 15. Si queréis participar, dais al enlace. Añade fondos con un código promocional. Código Black, totalmente obligatorio. Costá un 10% extra en vuestro depósito. Y la forma de pago son skins, tarjeta, Paypal, G2A, Kingwit y muchas más. Así que dicho esto chicos y chicas, ¡vamos al lío! Vamos a abrir las cajas de edición limitada. Que se llaman, como veis, Poseidón, Dionysus, Zeus, Eros y Apolo. Vamos a empezar con la de 4 dólares. Me mola que hayan metido cajas que sean más factibles para todos vosotros. Que normalmente las cajas de edición limitada las hinchan. Han metido la nueva M4A4. Supongo que no estará disponible aún para sacar, que tendríais que esperar una semana. Pero está disponible. También las famas. Por lo tanto, sería muy interesante que nos tocaran. También supongo que la habrán puesto en el peor de los estados. Porque el precio, como habéis visto, eran de 240 dólares. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Primera tirada nos va bastante mal. Os recuerdo que cada clic son 20 dólares. La segunda tirada creo que va más de lo mismo. Estamos perdiendo la mitad en ambas aperturas. Espero que en la tercera vaya la vencida. Esta nos puede dar un poquito de alegría. 10 dólares hemos ganado. Si no me equivoco, 5. Le voy a dar un try más a ver si tenemos suerte. Pero de momento una caja complicada, por lo que parece muy complicada. Si abrís esta, que sea solo una apertura, por si tenéis la suerte de que os toquen la skin de 10 dólares. Si no, como habéis visto, el 5 de 5 no merece la pena. Ok, continuamos. Caja de 7 dólares, si no me equivoco. Invertimos 35 dólares en cada clic. Esta es muy buena, esta es muy buena. Esto tiene otro color, chicos y chicas. Perfecto. Son 50 dólares. Y vamos a ver, 37. Hemos ganado 13 dólares en la Dionysus. Vaya nombre la han puesto campeón. Nos han tocado dos sacas de nuevo. 61 dólares. Esta parece que va bastante mejor, chicos y chicas. Tercera y última tirada. Dionysus, me parece que vas a ser la caja seleccionada. Uf, hemos palmado aquí 27. Le voy a dar otra oportunidad, porque en la primera también hemos hecho 4 tiradas. Bah, con esta ya hemos... Pues sí, o sea, sí. Va bastante mejor esta que la otra, ¿vale? Así que, si os recomiendo, abrir una es esta de momento. Vamos a la de Zeus, son 30 dólares. Ya estamos hablando de palabras mayores. Aquí no hay skin nueva, por lo que parece. La Blue Fox por la ha tocado mucha gente. Un pib ha conseguido el Fade. Pues vamos a ver, son 150 dólares cada uno de los clics. Mucho dinero. A ver si no está suerte. Primera tirada ha sido un puñetero desastre. Uf, vale tanto dinero. Una Factory New de esta, 75. Hemos perdido 50 dólares, pero me esperaba una estampada bastante más grande. Vamos con la segunda, como esta. Esta sí que va a ser una estampada grande. 47. Hemos palmado 100 dólares. Vamos a la tercera tirada, chicos y chicas. Uy, nos he bucado. Una Prince Team, ojo. Hostias, me acaba de devolver todo lo que hemos perdido antes. Perfecto. Vale, podemos vender una, porque ya tenemos otra. Vamos a darle otra tirada. 4, como el resto. Pero, ojo, ¿eh? ¿Vale? No sé si hemos conseguido 166. Hemos ganado 16 dólares. Lo que acabáis de ver, caja muy volátil. Probar suerte si queréis, pero es una caja que también abriría solo una vez. La que mejor ha funcionado en masa ha sido esta. Y esta, yo no la abriría, visto lo visto. Ok, vamos a probar suerte. Cajas del Major, como sabéis, estoy peleado con ellas. No me han dado una mierda y ya llevo como 3, 4 vídeos con ellas. Así que vamos a ver si suena la flauta. De momento, como estáis viendo, 43 dólares. Una caja que está cada clic 200 dólares. Eso, no entiendo por qué esta puta caja lo haga. Hay gente, no, Black, a mí me ha ido de puta madre. Pues a mí, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Vale, 196. Hemos vuelto a perder. Venga, va, por favor, tío. Tape algo. Oh, una Bluesport que estoy viendo que la están dando hasta el 8K pick, tío. Eh, 83 dólares. Esto es un puñetero desastre. Eh, no sé por qué estoy empeñado con esta puta caja si cada vez que la abro es un acatombe, tío. Como veis, nada, 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 nada. Olvídate, tío. No sé. Hay gente que, como digo, me ha dicho que le va guay. Pero, nada, no sé. Cada uno con los suyos, chicos y chicas. Últimas cajitas. Vamos a ver. Eh, ojo. Creo que esta hemos ganado, creo. 193. Sí, hemos ganado como... Eh, bueno. Voy a dejar de abrir. Vamos a actualizar, chicos y chicas. Eh, vamos a ver qué podemos sacar. A ver, ha habido detallitos, ¿no? Venga, va. A ver si tenemos suerte. Vamos a invertir. Venga, 147 dólares. ¿Y qué podemos sacar? Interesante. Oye, un estileto para futuros sorteos. Podría venir muy bien. Le damos a la izquierda, chicos y chicas. Y, por favor... ¡Lo conseguimos! Nos doblamos. Acabamos de conseguir 300 dólares con este upgrade. Está súper bien. Hemos empezado con 1.100 dólares. Pues, prácticamente estamos even. Eh, vamos a ver si podemos ganar un poquito más. A ver, a lo mejor... Skins que no nos interesen tanto. Voy a poner estas de aquí, que son... Me he pasado, ¿vale? Que son 263 dólares. Ya como es mucho dinero, me voy a... Uy, un ursus a 400 dólares. Está guay, yo creo. Vamos a darle de nuevo a la izquierda. Son 59%, chicos y chicas. La baiteada que me acaba de meter. La baiteada que me acaba de meter, tío. Pues es que el resto no las quiero vender porque me molan, tío. Venga, va, estas dos. ¿Qué sé yo? Oye, oye, lo que me acaba de pasar ha sido... Ha sido, ha sido... Me cago en la puta de oros, eh. Hostias. Vamos a meter el urso, chicos y chicas. De nuevo a la izquierda. Y, oye, que sea lo que Dios quiera. Y me parece que va a ser otra estampada. Mira, menos mal, menos mal. Porque iba a meter el grito de toda mi vida. Eh, ¿con cuánto nos quedamos? Eh, 865. Pero, oye, mejor quedarnos así que palmar todo. Lo dejamos por aquí, chicos y chicas. El sábado se viene otra apertura en Kidron. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.